Buenas, soy Juan María Traverso. ¿No? Ah, Marco Di Palma. ¿Se paró mi palma? ¡Me cuesta madre! ¡Pobre, he ganado! ¡Me apena! Soy Marco Di Palma y este es mi ping-pong. La acción trasera o delantera. Ping, 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 ping-pong. Tercera. Un piloto... Rubén Luis Di Palma. Un circuito... Rafael. Fium, 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 f Una película ¿Película? ¡Nataremos! Buscando a Nemo ¡Nataremos! Un botico de Whatsapp ¿Rubias o borochas? Mi amor, ¿cómo estás? Rubia ¿Por afuera o por adentro, mi amor? Siempre por adentro ¡Soy un perversito! ¿Sleep o boxer? ¿Qué es el... Lo dejo a tu criterio ¿Qué es? Ah, es lo mismo No, no, no Boxer Para el calzoncillo Y, mira ¿Puedo mostrar? ¡No! ¿Quiere que le haga un monumento Al boludo este? ¡Mmm!